Este es grande. Uy, cuidado viejo que está bueno. Vean eso amigos. Háganlo Gerardo que usted puede. Uy amigos, vean como va el desayuno. Puro, suave, bagre. Ay, que será. Ay, una cachama. Una cachamota. Llegado al punto de encuentro. Amigos, ya llegamos a la orilla del río. Uy, cuidado viejo. Amigos, se nos descachimbó la parrilla. Vean, se partió. Ay, cu madre. Es que traíamos mucha maleta y un encargo aquí para la finca. Entonces siempre venimos un poquito pesados. Pero amigos, vean. Esto es un privilegio muy bonito poder estar acá. Vean, este río se ve bueno, bueno amigos. Y vamos a ir para allá. Para esa casita que queda allá a la orilla del río. Entonces vamos a descargar todo. Ahorita vienen en el motor. Para empezar a pasar el trasteo amigos. Vean. Vean, este es mucho toronón. El brule. Y voy a quitar acá. Entonces vamos a hacerle full a la pesca. Vean amigos. Ahí viene Don José. Nos va a llevar en la canoa y el motor hacia el otro lado. Don José. Bueno amigos, ya va el primer viaje de maletas. Vean todas las maletas que traíamos. Vean amigos, ya vamos llegando. Tocó hacer dos viajes porque teníamos mucha maleta. Vean amigos, aquí es donde vamos a acampar. Vean, es una hermosura de finca. Y ahorita subo en un carrerón y les muestro así de rapidez. Bueno amigos, ya vamos arriba. Les voy a mostrar dónde vamos a acampar hoy amigos. Esto es un lugar muy bonito. Vean amigos. Esto es un lugar muy bonito. Vean, ¿cierto Boyaco? Está bonito. Hola. Muchas gracias. Bueno, sigan. Bienvenidos. Vean. Esto es una belleza. Hola. Aquí con el permiso de Doña Milena que nos dejó quedarnos acá. Muchísimas gracias Doña Milena. Vean acá. Esto está muy bonito. Muchas gracias Doña Milena. Ahorita más rato nos vamos a pescar. Vean amigos. Esto es muy hermoso. Vean el pavo real. Las gallinas y todo aquí a la orilla del río. Vean. Uno puede tirar aquí al suelo sentadito acá. Vean. Esto es muy bonito amigos. Bueno. Vamos a acomodarnos. Bueno amigos. Vean. Doña Milena nos dejó acomodarnos aquí. Vean. Unos van a dormir en hamacas. Nosotros vamos a dormir en el camping de nosotros. Vean. Esto está muy bonito por acá. Vean. Esto es una belleza amigos. Vean los paticos. Unos paticos muy bonitos. En esta finca hay varios animales. Vean. Y vean amigos. Aquí Doña Milena nos invitó a comer. Vean. Mucha delicia. Muchas gracias Doña Milena. Listo. Vean. Para que disfruten un delicioso pisillo de chihuire. Muchas gracias Doña Milena. Vean amigos. Entonces vamos a comer y ahorita sí nos vamos a pescar. Vean. Ahí está Don José ya comiendo también. Sí. Te estoy ganando. Sí. Nos va ganando. Entonces vamos a comer todo. Vean allá llegó Brulli. Bueno amigos de la pesca. Ya estamos aquí a la orilla del río pescando. Mi hermano va allá con Don José y con el papá de Boyaco. Van a ir a guindar unos anzuelitos. Nosotros nos vamos a quedar acá guaraleando un rato. A ver si podemos sacar algo con línea de mano. Y con la cañita yo la tengo ahí puesta. Entonces vean. Allá ya se fueron a buscar las guameras o unas paleras bien bacanas para poner anzuelos con carnadita viva. Muchachos vean. Ya nos está cayendo la tarde. Vamos aquí guindando unos anzuelitos con Don Gerardo. Vean. Con un sistema nuevo. Vean. Es un sistema que nos están enseñando acá. La carnada. El tarro. Y amarrado una rama bien orillado. Y allá Don José que nos está colaborando aquí. Nos está enseñando. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vean amigos. Estamos guindando otro con la misma técnica. Acá el tarrito. Ahí se fue para el agua. Listo. Ahí quedó. Vamos a ver si Dios quiere mañana que nos amanecen los anzuelos. Buenas noches muchachos. Vean. Estábamos recién guindando los anzuelos y ya cayó la primera pesquita. Con los tarritos. Vean. Una técnica muy efectiva. Uy. Esto es mucho bagrote, hermano. Ya cayó el de ayuno. Uy, Don José. Muy buena técnica, hermano. Ustedes no fallan. Gracias por enseñarnos la vean. Oye, ¿y le quedó la carnada? No se queda caer en el de abajo. Sí. Uy, qué técnica tan buena. Vean esa belleza de bagre. Ah, juega madre. Uy, ese está bonito, ¿no? Ole, ¿pero qué nos demoramos? Como unos, qué, unos 20 minuticos. Y vean muchachos. Ah, las bellezas de Arauca. Hijo de madre, no está mi hermano aquí, hermano. Bueno, ojalá que ya le esté yendo bien ahí en la playita. Voy a llevarle aquí a soltar el anzuelo y ahorita les muestro. Vean amigos, la primera pesca de la noche. Está bien bonito ese bagre, vean, para el desayuno de mañana, ¿sí o qué? Bueno amigos, hasta el momento no ha caído nada más. Vamos a descansar un ratico y a ver si de pronto más rato cae algo en los anzuelos. Amigos de la pesca, ya salimos nuevamente a revisar. Y parece que tenemos otra pesquita, amigos. Quédense muy atentos, vean. Allá en esa guamera. Ay, sí, 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 tiene pescado. Amigos, pesca, pesca. Atentos, vamos a ver, ojalá que nos haya caído un pescadito grandecito, vean. Ahí con la botella, el sistema de la botella, vean. Ay, vamos a ver, amigos, ojalá que nos haya caído un pescadito bueno. Vean, vean cómo se mueve la botellita. Es el sistema aquí de las trampitas de... Ay, sí, está grande. Está bueno, está bueno, está bueno. Amigos, atentos, atentos. Ay, es un bagre grande. Uy, cuidado, viejo. Cuidado. Uy, está grande, viejo. Se le cae el agua. Buena. Sí, viejo, buena. Buena, segunda pesquita de la noche. Ay, ya llevamos dos bagrecitos. Y, amigos, es que ya está tarde. Son como las 11 de la noche y salimos a hacer una revisadita a ver si había caído algo en... Vean, amigos, el bagrecito que cayó. Muy buena, viejo. Vean, otra pesquita, muchachos. Uy, está grueso, tontos, amigos. Una técnica que nos enseñó aquí don José. Sí, quedan algunos, amigos, por revisar. Vamos a seguir revisando a ver si de pronto nos cae otro pescadito. Está bueno ese pescado para un sudado, amigos. Ya llevamos dos pescaditos para la comida de mañana, amigos. Amigos, vamos a revisar otro. Pareciera que tiene pescado también. Pareciera que sí, pareciera que no. ¡Ay, una gata, viejo! Sí, amigos, tiene una gatica o chancleto. Ese pescado es muy delicioso porque casi no tiene espinas, amigos, vean. Uy, está grandota, ¿cierto? O sea, grandota por el tamaño de ellas. Ellas casi no crecen. Vean, amigos, una gata o chancleto, como le llaman en otros sitios. Vean, la tercera pesquita, muchachos. ¡Ay, la tercera pesquita! Vamos súper bien. Se está poniendo, espero, bueno. Sí, se está poniendo buena la pesca. Y apenas nuestra primera noche pescando, amigos. Vamos a quedarnos dos nochecitas acá. La idea es tratar de sacar un bagrecito bien grande. Y vamos a meterle carnaita. Buena carnaita y dejarlo otra vez ahí, vean. El sistema de la boya. Muy bueno. ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ay, va súper buena la pesca! Muy buena, viejo. Amigos, llegamos aquí a mirar otra bollita, vean. Y tiene también, tiene otro chancleto, amigos. ¿Verdad? Ya está muerto. Sí, sí, ya está muerto, pero está más grandecito. ¡Oh, está bonito! Vean, amigos. Este es súper delicioso en el sudado. ¡Ah! Por lo que ese pescado casi no tiene espinas. Y en varios lugares los llaman de diferentes nombres. ¿Verdad? ¡Uy, pero, 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 pero! Se me paró una avispa en la mano. ¡Uy, sí me persiguen las avispas, amigos! Vean. ¡Buena, buena! Ya llevamos dos, viejo. ¡Uy! La avispa, ¡ay! La avispa me va a picar. Vean, allá está la otra, amigos. ¡Uy, es que por la luz! Es una avispa nocturna, amigos. Y pican durísimo. Ya me picuna en la mano. A mi hermano nos picuna en el cuello también. Va para el agua la bollita, amigos, con carna. Vean, aquí, debajo de esta guamera. Vean, ahí están las dos. ¡Eh! Bueno, fuímonos. Amigos, estamos revisando otro. ¡Ay, sí! ¡Uy! Hay un pescado grande, amigos. Atentos, atentos. ¿Sí le vieron ahí la colita? La asomó. Está en un nylon ahí. ¡Cuidado, viejo! ¡Ay! Parece que está grande. Atentos, amigos, atentos. ¡Ahí, jalo! Vean, amigos. Otro anzuelito guindado. O trampero. O otra trampa para pescar. ¿Cómo le llaman? A ver, que esté grande, que esté grande. ¡Ay! ¡Uy! Cuidado, viejo, que está bueno. Está bueno, está bueno. ¡Ay, amigos! Sale buen bagre acá en este río. ¡Buena, viejo! ¡Está muy buena la pesquita! Ya lo vamos a soltar, amigos, y se lo mostramos aquí en la cámara. Vean, aquí en esta guamera, amigos, siempre que llegan a revisar de noche, alumbren bien para los palos que muchas veces uno encuentra culebras por ahí colgadas. Bueno, amigos, como ya sacamos dos bagrecitos de este, y este está un poquito más pequeño, está un poquito más angóstico, no está tan... Sí, está más flaco. Entonces, este sí lo vamos a soltar, amigos. Pues ya sacamos dos, ¿no? Soltemos este. ¿Quién quita que soltemos este pequeñito y el río nos regale uno más grande? Sí. Es que mañana el río nos va a dar uno más grande. Sí, yo sé que sí, amigos. Siempre es bueno soltar uno que otro pescadito, amigos. ¡Va para el agua, va para el agua! ¡Se fue, amigos! ¡Buena pesca, viejo! ¡Buena, buena! Vean, amigos, vamos por acá en la mitad del río. Yo creo que... Ese ya creo que era el último anzuelito. Sí, amigos, ese era el último anzuelito. Entonces, ya vamos a irnos a descansar, amigos. Recuerden siempre, si sacan un pescadito por ahí pequeñito, es bueno liberar uno de vez en cuando, amigos. Ya cogimos dos grandecitos, bonitos, para comer mañana. Y somos hartos, pero ese estaba un poquitico más pequeño, entonces... Vamos a soltarlo, amigos, recuerden... Mañana el río nos da uno más grande. Hay que de vez en cuando... Sí, amigos, de vez en cuando soltar un hito. Y, amigos, recuerden siempre, si ustedes llevan basurita, llevársela, nada de dejar basura en los ríos, vamos a ponernos la meta de cuidar nuestros ríos, amigos. Y, pues, de vez en cuando ayudar con la conservación también, amigos. Bueno, ahora sí, a descansar y mañana hacen un sudado bien bueno de pescado con los otros que sacamos. Bueno, amigos de la pesca, buenos días. Fue como las 6 de la mañana. Vamos a ir a revisar los anzuelos otra vez a ver qué nos cayó. Vean, ahí va Don José manejando el motor. Y vamos a ver, vean cómo amaneció bonito el río, amigos. Amaneció más crecido. Está un poco más... Sí, está echando agua. Un poco más corrientosa. Vamos a ver si de pronto nos cayó algún pescado en el transcurso de la noche. Amigos, parece que va a salir la primera pesquita de la mañana. Atentos, atentos. Bueno, amigos, Don Gerardo va a sacar el pescado. Mi hermano se quedó en la casa descansando un rato y cuadrándolo el desayuno. Atentos, amigos, atentos. Uy, está grande, ¿cierto? Está grande, está grande. Uy, amigos, atentos. Es una payara. ¿Es una payara? Sí, un toruno. ¿Un toro, no? Oye, pero ahí se paga, a ver a cómo. Porque el bicho va. Uy, uy. A ver. Uy, suéltale, suéltale. Uy, amigos, parece que está grandote. Uy, está bonito. No, 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 está bien enganchado, tranquilo, que está bien enganchado. No, 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 tranquilo. Uy, vean eso, amigos. Háganle, Don Gerardo, que usted puede. Háganle, Don Gerardo. Uy, está muy bonito. Buena. Don Gerardo, muy buena pesca. Uy, me lo mojó todo ese pescado. Está bien enganchado. Aquí fue donde cayó el bagre. Aquí fue donde cayó el bagre. Bendito este punto, amigos. Aquí mismo en esta aguamera fue donde cayó el bagre anoche, amigos. Ay, está muy bonito ese bagre, amigos. Véanlo. Ay, qué bendición de Dios, amigos. Mira, mi perro, yo quedo así, como yaquito. No se me dejó ganas de ese pescado. Yo quedo así con Don Gerardo. Buena pescota. Muy buena, muy buena. Amigos, pesca, 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 vean. Aquí en el guamo, vean cómo se mueve. Ahí está la bollita. Vean cómo jala de duro, amigos. Ay. Bueno, vamos a sacarlo, amigos. Ay, gracias a Dios. No está yendo muy bien, amigos. Vean con la técnica de las bollitas que nos enseñó José. Vean, amigos. Uy, cómo jala de duro. Ay, está bonito ese bagre. Buena. Cuidado con los chuzos, Don Gerardo. Ay, vean eso, amigos. Está muy buena la pesquita. Uy, está bien enganchado, ¿no? Ese de ahí no se soltaba. Uy, cuidado con las manos. Tengan mucho cuidado, amigos. Siempre que saquen un bagre que tiene una púa brava. Bueno, amigos. Como sacamos este amarillito, que está grandecito, bonito. Entonces, este bagrecito rayado está medio, medio, pequeño. Entonces, lo vamos a liberar. Entonces, vamos a devolver ese al río. Esperemos que Don José se parquee por acá a un lado. Bueno, amigos. Va para el agua, vean. Veanlo, 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 veanlo. Se fue. Buena, Boyaquito. Buena. Vean, amigos. Este sí nos lo llevamos para la comida. Y ese otro sí lo liberamos, ¿cierto? De pronto, más rato, el río nos recompensa con un pescado más grande, amigos. Vamos a seguir revisando los anzuelos. Estamos muy animados, amigos. Nos ha ido súper bien. Han salido buenas pescas. Nos falta sacar un rayado monstruo que no han salido todavía. Vean, ahí tenemos las bollitas. Vean, amigos. Este fue el amarillo que cayó. Ya estamos aquí, en la casita otra vez. Vamos a mirar qué hacemos de desayuno. Y a descansar un ratico, amigos. Estuvo muy buena la pesca. Gracias a Dios nos fue súper bien. Bueno, vamos a descansar un rato, amigos. Vean, muchas gracias, don Gerardo. Va súper buena la pesca. Yo quedé cinco. Buenos días, amigos de la pesca. De aquí, doña Milena nos va a enseñar cómo prepara ella el bagre sudado. Bueno, ya tengo todo listo para preparar. Vamos a empezar a echarle cebolla. A besos. Vean eso. Al estilo llanero. Vamos a echarle cilantro, que no nos puede hacer falta en la cocina. Eso sí. Cebolla larga. Uf, pues madre, eso va a quedar una delicia. Le vamos a echar los ajitos. No he dicho, eso va a quedar un manjar. Le vamos a echar papita picada, para que ya espesor. Vean muchachos, cómo va, cómo se ve eso de bueno. Bueno, ahí están unas gaticas y uno de los bagrecitos que cogimos. Ahora le vamos a echar un color que usamos aquí en el llano. Se llama achote. Vean, todo natural. Nosotros mismos lo molemos y lo preparamos con aceite. ¿Está listo? Ahora a esperar a que hierva. Ahora lo vamos a tapar. Voy a dejarlo un ratico. Que hierva por ahí, casi una hora. Y queda listo para servir. Uf, amigos, vean cómo va el desayuno. Puro, suave, bagre. Vean, y con platanito. Huele súper delicioso. Sí, pero miramos a ver cómo va la vuelta. ¿Buena? Bueno, sí, está quedando muy bueno. Doña Milena cocina muy delicioso. Bueno, amigos, ya vamos a desayunar. Vean, doña Milena está sirviendo la comidita. Doña Milena, eso se ve muy delicioso. ¿Vean? Hemos visto el pescado al estilo frío. Al estilo frío, sí. Ya todos aquí están comiendo, recargando energía, vean. Uf, esto se ve muy bueno, vean eso, amigos. Se me hizo agua la boca. Una delicia. Una delicia, amigos. Entonces vamos a comer, amigos, a desayunar. Muchísimas gracias, doña Milena. Bueno, sí, señor. Le quedó súper rico ese. Sí, señor. Vean, aquí está el platanito también. Entonces vamos a comer. Bueno, amigos de la pesca. En esta zona fue donde nos cayó el amarillo esta mañana, vean. Esto es una guamera lo más de bonita, vean. Parece puro la cama de un pescado grande. Entonces vamos a meterle una varita con una piola bien buena. Vean la piola. Ahorita se las muestro bien. Y ya les muestro la carnada que vamos a usar. Le pusimos una... ¿Ustedes cómo le llaman acá en Arauca esa carnada? Aquí en Arauca le llaman cuchilla. Nosotros le llamamos caloche. Bueno, eso tiene varios nombres. Mamacha. Mamacha también le dicen. Entonces es una carnada buenísima, amigos. Como en esta palera nos han caído dos pescaditos, de pronto con esa carnada le peguemos uno más grande. Vamos a ver, esa es la fe. Buenos días, amigos de la pesca. Son como las 6 de la mañana. Vamos a dejar unos anzuelitos acá con carnada. Y vean, aquí en este barranco. ¡Ay, un blanco! Véanlo ahí, amigos, un blanquito. ¿Nos bajamos hasta allá o lo sacamos? No, saquémoslo de acá. Vean, amigos. ¡Ay, ojalá que no se va a soltar en la sacada! ¡Hágale, Brudli, hágale! ¡Ay, un bar bien, chéven! Sí, está bonito. Vean, amigos, habíamos dejado dos anzuelos acá con buena carnadita. ¡Uy, está grande! ¡Uy, está bueno! Está bueno pon su baba, amigos. ¿Vean? ¡Buena, Brudli! Por fin, yo pensé que Brudli se iba a blanquear, mano. Pero no, no, no. ¡Buena, Brudli, buena! ¡Me ha hecho cada cinco! Vean, amigos, cómo amaneció el río bonito. Vean este amanecer tan hermoso. Ahorita nos vamos a ir a revisar con Brudli o ya con los anzuelos, amigos. Estamos recién levantados. Vamos a ver qué nos cayó ahorita en los anzuelos guindados. Pero vean, amigos, hoy se amaneció haciendo un clima bonito. Ayer no llovió, ayer también. Hoy ya está como que bajando el río. Amigos, atentos que parece que salió una pesquita. Allá, esperen que estemos más cerca. Ahí como moviéndose el palo. Sí, sí, sí. Uy, tiene que ser algo grande, ¿no? Cómo mueve esas ramas. Partió la rama. Partió la rama donde la habían dejado amarrado. Ahí está la piola, don Gerardo. Uy, amigos, vean cómo se mueve. Vean cómo se mueve. Sí, está grande, don Gerardo. Está pa' allá, está pa' allá. Uy, vean eso, amigos. Atentos, atentos. ¿Qué será? Ay, qué será. Ay, una cachama. Una cachamota. Uy, vean eso. Uy, vean, amigos, una cachamota. Don Gerardo, buena. Uy, mucha cachamota, don José. Ay, mucha cachamota. Bien. Ay, sí. Lo partió el palo. Lo queríamos, lo otro leí. Porque aquellos no querían camarrar aquí. No, no le teníamos fe a este lado. Ay, don José, mucha cachamota. Uy, amigos, vean eso. Ay, la cachama tan deliciosa que es, pero tan difícil de sacar. Ya ahorita se las mostramos bien, amigos. Que esté un poquito más cansada porque pronto nos va. Vean, amigos, esa cachamota que cayó. Mucho animalón tan grande, Gerardo. Mucha cachamota. Bueno, ya nos vamos a ir para el campamento, amigos. Ahorita ya le hacemos otra tomita a la cachama para que la vean bien. Amigos, estamos revisando otro anzuelito. Este lo puso Boyaco. Vamos a ver si de pronto. ¿Sí? Ay, una gata. Buena, Gerardo. Vean, amigos, es una gatica. Uy, está saliendo buena gata. Buena, Boyaco. Sus anzuelos. Vean, amigos, una gatica. Este pescado es muy delicioso para sudado, sancocho, como sea. Bueno, amigos, vamos a seguir revisando. Vamos a ver. Bueno, amigos, ya viene mi hermano. Nosotros estamos aquí cuadrándolo el desayuno. Y parece que les fue muy bien porque viene con una cara de ponqué. Vean, ahí ya vienen de revisar los anzuelos. Vamos a ver cómo les fue porque no nos han querido decir nada todavía. Ay, ya la vi, ya la vi. Uy, amigos, vean, se sacaron una cachama. Uy, qué belleza el cachama. ¿Vean eso? Uy, no, viejo, qué belleza el cachama, hermano. ¿Por qué? No pudo, no fue capaz. Uy, viejo, vean, esa mucha cachamota. Vean eso, amigos. Está pesadísima. Uy, buena, viejo. Grabele, el lomo, vean, está re grueso, vean eso. Imagínense que partió el palo donde usted la había dejado guindar. Ah, el detrás de la palera. Sí, el de atrás de la palera. Vean, amigos, ya les vamos a mostrar. Vean la cachamita, el peso. Pesa 7,700 kilos, casi 15 libras, ¿no? Ay, mucha palanca. Está pesada. Bueno, amigos de la pesca, ya fue todo por esta aventura. Vean, ya armamos todas las maletas. Con tristeza nos vamos porque estábamos muy amañados por acá. Vean, muchísimas gracias aquí a don José, a doña Milena, a la familia que mejor dicho nos trataron como reyes. Muchas gracias por todo y esperamos poder volver a venir pronto, en serio, gracias. Bueno, gracias a ustedes y bienvenidos y los esperamos pronto. Muchas gracias, doña Milena. Y aquí a Gerardo, muchas gracias. Don José, que es un duro para la pesca. Muchas gracias a ustedes también, gracias. Y aquí a Boyaquito y a Bruli, muchas gracias por traernos aquí a este nuevo sitio. La verdad, muy bonito por acá. ¿Unas palabras de Boyaco? Ah. Sí, muchachos, nos fue muy bien. El sitio está muy bueno a pesar de que el río creció. Mejor dicho, se hizo todo lo posible, pero salió una buena pesquita. Espero que les haya gustado esta nueva aventura. Un nuevo sitio, con nuevas pescas, mejor dicho. Cumpliendo récord, sacamos una cachama monstruo. Sí. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Y eso sí, para que comida no sobró. Uy, comimos, doña Milena, que cocina más rico. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima, amigos.